Fue gracias a la capacidad que tenemos tecnológica instalada aquí en nuestra ciudad. Las cámaras de videovigilancia de manera permanente están vigilando los movimientos de la ciudad. Y gracias a ese reporte, gracias a esa información que nos dieron, la reacción fue inmediata por parte de la policía estatal. Se persiguió a estas personas que habían cometido un hecho delictivo en calles de la ciudad, en el 16 bulevar López Mateos. Y siempre con coordinación con todas las demás corporaciones, se les dio alcance en las márgenes del río San Marcos, en el bulevar Prajeis Balboa. Estas personas acababan de cometer este asesinato y aparte momentos antes habían robado el vehículo en el que se transportaban. Y gracias a toda la información que teníamos y con la que contamos.